¡Bailando! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Sabe lo que puede! Llega una tarde hasta mi venta Una manca palomita Que llora, que llora Canta, que canta Canta muy desconsolada Y en su cantar ella me decía Que su pechito sangraba Llega una tarde hasta mi ventana Una manca palomita Llora, que llora Canta, que canta Canta muy desconsolada Y en su cantar ella me decía Que su pechito sangraba Mi palomita se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó Cuando, cuando lo volvería a ver Y palomita se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó Cuando, cuando lo volvería a ver Y esa mano se arriba ¡Arriba esa mano! A ver la gente que está por ahí, carito ¡Ariba! ¡Sigua! 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 La triste historia de esa paloma Parece mi propia vida Porque yo sufro sin el cariño De la que fue mi adorada Y ahora les canto esa melodía Que la paloma cantaba La triste historia de esa paloma Parece mi propia vida Porque yo sufro sin el cariño De la que fue mi adorada Y ahora les canto esa melodía Que la paloma cantaba Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó Cuando, cuando lo volvería a ver Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó Cuando, cuando lo volvería a ver Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó Cuando, cuando lo volvería a ver Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó Cuando, cuando lo volvería a ver Y nos de cincuenta y más Eso, eso Voy a ver So